Para el dinero no es nada fácil al día de hoy. Por un lado nos enfrentamos al aumento sostenido de las cosas a través de la inflación que no ha cedido un poco desde que comenzó el problema con la crisis del coronavirus y por el otro lado tenemos la tentación de que básicamente todo lo que tú te puedas imaginar en este mundo está a un clic de distancia de ser comprado. Es por ese motivo que el día de hoy te voy a compartir 3 estrategias de ahorro que van a cambiar tu vida de manera revolucionaria y que te van a ayudar a que tus cuentas y saldos de tarjetas de crédito pasen de un aspecto negativo a un aspecto que te va a gustar ver mes con mes. Así que quédate hasta el final porque el tercer consejo es el más importante. Hace algún tiempo en un estudio se le dieron 100 dólares a las personas y estos 100 dólares los tenían que poner en un frasco. Se creó un grupo de control y un grupo que tendría un aspecto diferencial. Este aspecto diferencial era únicamente una etiqueta porque este dinero que les estaban dando era para los fondos universitarios de sus hijos. ¿Cuál fue la diferencia? A unos frascos le pusieron la etiqueta del nombre de sus hijos, después dejaron el dinero y cerraron el frasco. Con los otros únicamente se dejó el dinero y el frasco cerrado y al grupo de control se le dio el dinero en efectivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, aunque no sea una sorpresa tan grande para la mayoría de nosotros, tenemos que la gran mayoría de las personas que le pusieron el nombre al frasco no gastaron ese dinero. Y esto se debe a que en las entrevistas de salida, cuando las personas que tenían el nombre de sus hijos en el frasco abrían el frasco para gastarse ese dinero, sentían que, en sus propias palabras, le estaban robando el futuro a sus hijos. El primer paso para ahorrar es evidentemente tener una meta. Y es que si no tenemos una meta fija, carecemos entonces de la motivación necesaria para llevar a cabo el ejercicio de fuerza de voluntad, que significa resistirse a las tentaciones que día a día nos bombardean y además de manera estratégica. Pues en este momento nuestra información está siendo vendida al mejor postor para efecto de que nos salgan anuncios personalizados y con mayor probabilidad de que nosotros terminemos adquiriendo el producto que nos están vendiendo. Es por eso que muchas veces cuando tú estás hablando en WhatsApp de algo bastante específico, como una pijama de dragoncito negra con escamas rojas, vas a ver que poco tiempo después te va a aparecer esa pijama en un anuncio de Amazon. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ese es uno de los mecanismos más comunes a través de los cuales Internet hace su magia y por supuesto nos mantiene básicamente pobres y presas de nuestros impulsos. Parte de la magia que tiene en este sentido el Internet es que realmente ha facilitado mucho los procesos de compra a través de las automatizaciones y sobre todo el acceso sencillo al dinero. Esta facilidad de acceso al dinero también la podemos observar cuando en Amazon existen las compras en un clic y en distintos sitios web ya es bastante sencilla la experiencia de compra. Con lo que se terminan puliendo o bien eliminando los obstáculos para efecto de que el consumidor tenga conciencia respecto del gasto que está realizando. Es decir, antes de que tú puedas pensar en si la compra que estás haciendo es sensata o no, de pronto te das cuenta que ya lo compraste. ¿Cómo llegó eso ahí? Algo así como dicen... ¡Ay, pues sucedió, güey! Aquí viene el segundo consejo que te va a ayudar bastante a que comiences a ahorrar y es dificultar tu acceso al dinero. En este sentido, vamos a aprovecharnos del uso de las aplicaciones bancarias y una de las cosas que quiero que hagas en este preciso momento es que bloquees el acceso a tus tarjetas de crédito y tarjeta de débito. Además de eso, vas a seleccionar la opción de olvidar la información de pago que ya tienes precargada en varios sitios web y plataformas como es el caso de Amazon. Esto va a generar que cuando estés realizando una compra por impulso tengas que detenerte necesariamente para conseguir la información de la tarjeta que te recomiendo, por cierto, que utilices una tarjeta virtual que va a proteger tus datos de una mejor manera al generar un código dinámico y esto garantiza que si el día de mañana la información se termina filtrando mediante un hackeo o alguna otra cuestión no van a poder utilizar tus datos para realizar compras como sí sucedería si estás utilizando la tarjeta física pues estos datos no cambian. ¡Bien hecho! Antes de darte el consejo más importante déjame darte a continuación algunos puntos que te pueden ayudar bastante para seguir ahorrando. El primero es que pienses en el largo plazo y no minimices el gasto que estás realizando sobre todo por cuanto hace a los famosos gastos hormiga. En este sentido, solamente te va a pedir que realices una operación matemática y consiste en una multiplicación. Por ejemplo, si estás gastando 40 pesos en comprarte chucherías tenemos que esos 40 pesos aunque pueden parecer muy poco en este preciso momento si los multiplicamos por los 5 días laborales vamos a tener que son 200 pesos multiplicado por 4 tendríamos 800 pesos a la semana ¡Eh! ¡Salir mal! ¡Eh! ¡Es lo primero que sale mal! Tendríamos 800 pesos al mes y si multiplicamos estos 800 pesos por 12 que es lo que corresponde asumiendo que la inflación no haga de las suyas y eso es bastante difícil nos quedaremos con un gasto total de 9,600 pesos. No se te ocurre alguna otra aplicación para esos 9,600 pesos que te podría dar una mayor calidad de vida y una mejor satisfacción que las chucherías que te estás comprando todos los días. Además de esto, pensar en el largo plazo te ayudaría en este sentido a entender el impacto negativo que tiene en tu salud el consumo habitual de este tipo de alimentos chatarra por cuanto es el hecho de que no solamente son más caros debido a que pagan YEP sino que a la larga te estás condenando a una disminución en tu calidad de vida porque te expones a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión que son un caso bastante recurriente entre la población mexicana. Un segundo punto aquí es que seas precavido en el sentido de que no vayas siempre a las prisas. Muchas veces terminamos pagando más dinero porque no hemos sido precavidos. Dígase, se te hizo tarde y te vas a ir en Uber no preparaste tus alimentos de la semana y terminas comprando en Rappi o no previste una situación de compras en Navidad, por ejemplo y terminas comprando todo mucho más caro. Te invito a que seas precavido anote las fechas y sobre todo pongas alarmas y utilices la función de coordinación de tu calendario para efecto de que la tecnología te termine ayudando a no gastar tanto dinero. Ahora contigo el consejo más importante y es ni más ni menos que realices una rendición de cuentas respecto de cómo has estado gastando o invirtiendo tu dinero en los últimos días. Por cuanto hacia este sentido te recomiendo especialmente que lleves un presupuesto para que resulte más sencillo. La función de esto es bastante evidente pero muchas veces cuando estamos llevando a cabo conductas negativas nos gusta pasarlas por alto y entonces nos decimos realmente no es tanto dinero o es más sencillo hacernos de la vista gorda cuando no hemos puesto los puntos sobre las guías. Como yo lo he comentado en alguno de los videos previos de este canal para mí uno de los momentos más reveladores de que realmente le faltaba control a mi vida y por lo tanto igualmente a mis finanzas fue cuando me senté a hacer un presupuesto y descubrí que estaba gastando más de 30 mil pesos al año en comida chatarra. En ese momento sentí un enojo bastante grande y no se comparó a la ira momentánea que llegaba a sentir cuando caía en este gasto sino que más bien se convirtió en una cuestión de conciencia y es que ojo aquí la conciencia obliga a la transformación por lo tanto al hacer nosotros este presupuesto y ver en qué se está yendo nuestro dinero realmente es que tenemos la oportunidad de comenzar a transformar los hábitos financieros que llevamos realizando. Pero no todo se trata de generar un aspecto negativo y es que aquí también debemos de considerar cuáles son las cosas que hemos estado haciendo bien cuáles son las que no y qué es lo que podemos mejorar respecto de las actividades de consumo que últimamente hemos estado llevando a cabo. Y es que no realizar este presupuesto sería un error pero no es un error tan grave como otro que cometen la gran mayoría de personas que es ni más ni menos que la dependencia en una sola fuente de ingresos. Uno de los pretextos más comunes para justificar esta dependencia es que no hay manera de tener otras fuentes de ingreso. Te revelo que yo por ejemplo tengo más de 10 fuentes de ingreso y en este video te puedes enterar de cuáles son esas fuentes de ingreso y cómo puedes comenzar a generarlas tú también ahora mismo. No caigas en esta trampa mortal.